¿Qué onda ladies? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, sean todos bienvenidos más a un nuevo video, un nuevo comentario en vivo, si dirán este güey ya no ha subido video, pero ya otra vez güey, ya va a volver toda la normalidad, sean todos bienvenidos a una partida de duelo por equipos a más no poder, es como un nuevo evento que salió aquí en Jurassic World Ultimate Edition, y vamos a ver qué, cómo nos va, espero salir positivo, ya tengo un chingo de tiempo sin jugar, no he estado súper ocupado, pero ya va a regresar todo esto a la normalidad, como subí antes videos, y vamos a intentar, no sé, trolear a una persona o algo, a ver, mira, puta madre, si lo pasó, lo quería atorar, pero pobrecito, vamos a ver quién va a ser nuestra primera víctima, está por aquí, ay, iba a ser un puto loco, me había confundido, Muérete, muérete, uy güey, ya me iban a pegar las granadas, maldita sea, a ver, déjale abajo aquí, a ver, luego, dio dos, una vez denle, dejen su manita arriba, su like, muérete, 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 maldita, buenísima, papá, ya llevo dos, creo que no he perdido el toque, toma, uy güey, pensé que lo iba a bajar del primer balazo que le había dado, se veía súper padre ese balazo, Sí, ya se vienen cosas muy buenas al canal, se viene la beta de George Ward 4, oh sí, toda esta semana ha salido un chingo de información que el güey que sale, el protagonista que vimos en la beta o trailer, en la E3 pasada del año pasado, fuck, 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 oh, y ahí me falló mi wild bounce, Puta madre, siempre si era hijo de J, bueno, si era hijo de Marcus Finn, se llama JB Finn, no, se ve con ganas el juego, ya estoy súper emocionado, se los traeré aquí al canal, Vamos a tener la consola para subir últimamente un unboxing, oh shit, corre, 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 ya recibí balazos por atrás, pero creo que no me siguieron, cáiganle perros, cáiganle, hay que darles bala, y güey, un balazo más y lo tiro, verga güey, se me escapó, voy a ir por ahí, voy a ir, la voy a jugar, uy güey, son dos, toma maldito, uy güey, atrás, Vamos, vamos, espero también traerles el evento de one kill, one, oh no, one shot, one kill, maldición, ya estoy rojo vivo, rojo menstruación, puta madre, vamos, 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 hay que estar también al pendiente y escuchar los sonidos, porque no pueden llegar por la espalda, puta madre, puta madre, puta madre, creo que voy a morir, voy a morir, no, Oh, jaja, le chingues para las piernas, cállate, ven aquí, maldita, oh, aquí vas a defender a tu amiguito, oh, sí, que dijalabito de pito, vamos a sacarle en un pitstall, pero ya, se fue, vamos a llegarle a este güey, se está pasando de verga, se está pasando de vergi, oh, sí, chiquitín, fuimos muy bien, creo, nomás hemos muerto una sola vez, espero, voy a tratar de morir mucho, pero, oh, please, Es como la de Cali, es esta partida, puta madre, puta madre, no, que chingado, yo no quería saltar hacia allá, me quería pegar, dios, aquí luego a ver, vamos a ver si un cabrón va por las granadas y lo trolleamos, lo vamos a dejar atrapado el güey, muérete, mira, me cayó en el cielo ese maldito, Ven, 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 ah, me lo ganó, jajaja, la cerrucharon, me metieron al cerrucho, le agarraron munición, y ahí viene este tipo, este güey ya me está cayendo gordo, aquí, chiquitín, verga güey, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dios, oh, shit, ya voy por ustedes, voy por ustedes, uy, aquí te mato, también te voy a matar, no, no, ahí me falló, maldita sea, tenía que haber pegado al carro, Ah, misión, verga güey, lo ha cerruchó, ah, yo pensé que me han notado a mi, a mi compañero, oíte, vamos a hacerle cada mamada, aquí en los comentarios, en vivo, oh, Dios, me mataron, vamos por ellos, Espero subirles toda la partida, a ver si no se alarga bastante, no quiero hacer un video, un comentario en vivo, largo, que no sé, que toquera, ah, ya voy a estar de regreso, espero, voy a hacer retransmisiones, ahí, para que me agreguen, los roquilobos, Ah, ya no más son dos, ah, gente, no, no, se me va a escapar, se me va a escapar, que me mate güey, me cago, oh no, güey, me salvó la, me salvó la vida de ese cabrón, hijo de tu puta madre, ya me mató a mi compañero, Corre, 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 ah, no, no me salió, le iba a hacer lo de mala fama, shit, maldición, vamos normal, como para hacer mi primera partida, después de, al pasar de tiempo, como unas, un mesecito sin jugar, llevo, Vamos muy bien, vamos ganando la partida hasta el momento, espero que no se alargue bastante, y espero que les esté gustando más que nada este comentario en vivo, y, aquí me pueden dejar en sus comentarios, No sé, si quieren que me mande saludar en el próximo video, quieren salir conmigo, vamos a agarrar las granadukis, las piñas, ay no, me acaban de trolear, hijo de tu puta madre, quítate de aquí, hijo de puta, mamá, chupa atrozo, quítate, quítate, No, me han troleado, me han troleado, Dios, me voy a vengar de este pendejo, a ver, tú, puto, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su gamer? ¿Cómo se llama su nombre? Miren, se pinches, como cuando, ay no, mamá, me los maté, jajaja, te lo gané, chiquitín, te bailo, mira, árdete, árdete, te lo robé, pendejo, eso le pasa por encerrarme, por quererme trolear, quererme trolear a tu papi, Uy, shit, ay, güey, están de los dos lados, maldita sea, mira, este güey sigue castrando, sigue imputado, espérate, güey, y eso nomás fue el inicio, ¿eh? No hace falta mi venganza, la más cabrona, no me voy a vengar más, aquí tengo la oportunidad, vamos, vamos a jugárnosla, vamos a jugárnosla, muérete, maldita, No me las haces mierda aquí, salí en sus, uy, shit, no, 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 qué pedo, yo me quería ir hacia la izquierda, me quería pegar hacia la camioneta, Dios, me pegué hasta ahí en las pinches barricadas de metal que están ahí, Hijo de tu madre, no, 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 me metí un pinche cerrucho, le hubiera metido un cachazo, güey, porque... Oh, este, ahorita me voy a vengar otra vez, hijo de tu puta, putísima madre, me metí, güey, ya te encendí el... Uy, güey, no, 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 siento que me va a matar, güey, me va a matar, no le coloqué el tiro, sí, sí, no, ¿cómo disparó? ¿Cómo disparó tan rápido? Más rápido que yo, no mames. Güey, no puede ser, o sea, cabrón, ya, ya me mató dos veces seguidas, eh, ya le tengo pinche odio jarocho a lo peor, mira, uno, lo agarré tragando, verga, una baja, una baja bastante fácil, vamos. Y déjenme aquí en los comentarios qué otros juegos quieren que les trague aquí al canal, oh, güey, voy a hacer una retransmisión, puta madre, me voló la cabeza con la noob pistol, güey, no, mames. Qué güey se cago. Les voy a traer una, voy a hacer unas retransmisiones ahí, si eres un Rocky lover, si quieres participar, envíame mensajes y agrégame. Aquí está, al ladito, aquí abajito, mi climber club, el Rocky Torres, también sígueme en mi Twitter para que estén al pendiente de mí, mi Instagram, Snapchat, todo va a estar aquí abajo en la descripción del video. Parezco como en Snapchat, todo junto, Rocky Torres, aquí me voy a vengar con este pendejo, vieron, vieron cómo le, cómo se le invertí, le bailo por el pendejo, uy, güey, ya me iba a matar su amiguito, ay, su amiguito iba a ser el paro, lo iba a vengar. Mira, sigue castrando el güey que lo troleé, bueno, todavía ni lo he troleado bien, me vengué. Ese cabrón se me troleó bien, nomás le robé la baja, puta madre, Dios, la ha matado. Vamos bastante bien, 21-10. Vamos, muérete, muérete. Oh, Dios, me lo ganaron. Chiquitín. A ver, ¿por dónde está? Verga, güey, me han lanzado puto humo. El humo de aquí es bastante diferente a todos los giros porque este, aquí no se alcanza a ver ni madres. Ya se me va a escapar este cabrón, no, ya le iba a correr el tipo. Vamos a, vamos a tirar balas, vamos a ayudarles. Verga, güey, lo mataron. Pobrecito. Este era el tiro. Ay, ese es este pinche bird. Ya me tienes talos huevos, cabrón. Cáigale, cáigale. Ay, no puede ser. Tu pinche amigo llegó a un costado, maldita sea. Vamos, 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 vamos. Tengo que vengar mi muerte. A ver si están por aquí estos huevos. Atención. Ah, sí, les decía, es bastante difícil concentrarte. Hablando. Porque estás concentrado en estar aquí jugando, maldita sea. A ver. Hay un cabrón aquí, lo tenemos aquí en el carro. Estoy esperando que salga, creo que no me ha visto. Pero se las pela. Voy a esperar la oportunidad para matarlo. Oh, oh, güey. No, 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 me pegó la de... Oh, huevo, me hice doble baja. Qué pendejo. Oh, güey. Ahí me vengué. Matar a los dos cabrones. Una muerte muy satisfactoria. Oh, no, no, no puede ser, güey. O sea, cabrón. Caballero, qué cabrón salió ese tipo. No mames. Sí, güey, ya no lo invirtieron. Perdimos esta ronda. Ya se va a largar la partida. Sí, güey. Mira quién está aquí. El pi... Oh, sí, ahora sí. Ya, ya te troleé, pinche puto. A ver, vengué. Verga, güey, ya están dejando rojo. Ya te dejo salir, pobrecito. Mira, está bien imputado. Oh, sí, te bailo para que te imputes más, vato. O tu loco. Y le decía que voy a hacer la retransmisión. No sé, hordas en Heroes of War 3. Por Twitch. Va a estar cabronas, eh. Va a estar cabronas para que se apunte. Y síganme en mi Twitter. Mi Twitter es... También va a estar aquí abajo en la descripción. De la hueva. Apuntarlo. Vamos. Vamos. Ay, cabrón. Salió una pierna volando. Ay. Verga, güey. Estos güeyes están tirando bala. Ya están de pinches lancerdos. Lancerdos. Motherfucker chupado. Motherfucker chupado. Motherfucker chupado. Motherfucker chupado. Lánzalas bien las pinches granadas. Que estas... Pinche manco. Que chingados. Buenísima, güey. Eh. Nomás le llamé la atención y ya maté a un cabrón. Vamos, 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 vamos. Shit, 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 shit. No, me dispararon por los ambos lados. Oh, demonios. Mierda de perro. Ya, ya, ya me dijeron putar estos cabrones. Ya vamos a ganar la partida. Oh, sí. Vamos a ganar la partida, chiquitín. Muérete, muérete, muérete. Otra vez vas a empezar ese pinche serruchero. Ya me tienes hasta los huevos, maldito. Ya así ya te voy a matar. ¿Qué le corres, güey? No le corras. Ya valiste, verga, puto. Mira, a tu amiga también. Ya. Ay, cabrón. Maté a esos dos y por esos dos que maté ya les quitamos las repariciones, eh. Pinche verga que soy, compa. Puro pinche cártel de santa la verga. Compa. No, ya. Vamos, compañero. Mátala ya. Está bien fácil esta pendeja. Uy, uy, uy. Su amigo viene a hacerle el paro. Pero está bien pendejo para jugar. Oh, sí. Y ya espérenme de regreso ya. Todo va a volver a la normalidad. Y espero ya otra vez. Ya subir como la espuma. O cuando fui empezando a YouTube y mataron. Y muchas gracias a la gente que no, que se ha seguido fiel aquí al canal. Que me ha estado mandando mensajes cuando subo videos. Y no se ha desuscrito porque no ha subido videos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos. Yo soy el Rocky Torres. Nos veremos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!